Muy contenta por este puesto, así que bueno, más que feliz porque los objetivos superados totalmente. Una competencia con muchísimos participantes que ustedes esperaban, esperaban mucho. Sí, en mi caso venía hace ya unos cuantos años buscando estar entre las 10 en el desafío, entre las 10 de la categoría. Y bueno, me encontré en una largada donde pude largar muy bien y llegar adelante en la parte crítica, quedar cortada con cuatro corredoras de punta. Y bueno, ahí me di cuenta que iba realmente bien y aproveché todo lo que tenía para darle. ¿Por qué tanto interés todos por competir en esta carrera, en este lugar? Y tal vez porque es la más grande de Sudamérica y la más importante. Este año una convocatoria de 5.100 ciclistas, un marco impresionante. Y bueno, esas son las cosas que hacen que la adrenalina sea mayor y que uno quiera estar ahí arriba. Claro, que todos se motiven para participar. Sí, sí, seguro. Tenés desde el que busca mejorar un tiempo, el que busca llegar, el que busca entrar entre los 10 y el que busca ganar. Y para los competidores como ustedes de La Pampa, ir a esos lugares donde un terreno tan adverso, todo un desafío, se me ocurre. Sí, sí. Nosotros tratamos de ir viendo de qué manera vamos buscando carreras que sean similares. Nosotros hace dos meses estuvimos yendo allá. En 24 horas hicimos casi, un poco más de 24 horas hicimos dos veces el recorrido. Yo sentí que eso me ayudó muchísimo. Mi mayor problema es la bajada y sentí que podía seguir un poco más viéndolas de adelante y bajar un poco más suelta. Entonces, bueno, esas cosas me ayudaron esta vez. Bien, bueno, felicitaciones. Bueno, gracias. Claudia Alcina, parecería que es fácil bajar. No es tan sencillo, ¿no? ¿Cómo estás? No, bien, bien. No es tan sencillo, ¿no? No, 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 no. Bueno, digo lo mismo que Mari. Yo cuando fuimos a entrenar hace dos meses atrás, también me sirvió, memoricé bien el camino, cosa que en la carrera no lo podemos hacer. Entonces bajé más segura, me sentí más segura. Y bueno, pude lograr esto que no lo tenía previsto. La verdad que yo fui con una propuesta de llegar entre las 20. Pero bueno, anduve bien, me sentí muy bien, subí muy bien. Y bueno, después me enteré que había entrado entre las 10 y la verdad que estoy muy feliz porque hice una buena carrera. Me sentí muy bien. Bueno, felicitaciones para vos también. Para todos, sé que nos han representado muy bien. Bueno, es un terreno bastante complicado, nos decían, ¿no? Competir allí. Sí, sí, sí. La bajada es terrible. Si bien ahora estaba un poco mejor que cuando fuimos a entrenar, es brava porque son muchos corredores los que van. Hay que ir con mucho cuidado. Los vados estaban muy llenos de agua todos y había que ir con precaución. En una parte tuvimos que bajar, caminar había mucho barro. Pero bueno, todos, gracias a Dios, creo que todos los de Bragado llegamos bien. Nadie llegó lastimado, que eso es muy importante. En una carrera así se lastima mucha gente. Pero este año parece, no escuché mucho, pero me parece que no hubo tanta gente herida como otras veces. En el año vos preparás 4 o 5 eventos importantes. Este es el más importante de Sudamérica. Y después tenemos allá por agosto, octubre, va a ser este año el campeonato argentino. Pero ya es más de lo nuestro, que es rural, o sea, donde es llano. La revancha del pinto esta y a mí para fin de año me encanta una carrera que se hace en Tandil. Para llegar acá, creo que más o menos todos hicimos lo mismo. Primero, empezar una dieta en el mes de enero, bajar kilos, porque vos en el llano podés correr con un poquito de sobrepeso. Pero vos cuando trepás en la montaña, el sobrepeso lo pagás muy caro. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo desde el primero de enero, que empecé el tratamiento con Alejandro, como todos, hasta el 15 de marzo perdí 10 kilos. Pero lo perdí de la mano de él, con una dieta especial, o sea, no perdí potencia en ningún momento. ¿Con todos los nutrientes del cuerpo que tiene? Con todo lo que necesitaba y haciendo estudios como corresponde. Y siguiendo mediciones de tu masa corporal en cuanto a grasa. Entonces, en base a eso, él te va acomodando la forma de comer. El último mes hicimos un mantenimiento y la última semana tuve que engordar, aumentar un kilo para llegar con más fuerza. Hicimos todo eso. Por otro lado, entrenamos sabiendo cómo es la carrera, porque esta no es mi primera vez, pero era un sueño que yo tenía, llegar y estar dentro de los 10. Porque vos corres con los mejores del país y, por ejemplo, para que tenga una idea, había 400 corredores de Uruguay. Dentro de mi categoría, yo soy noveno, pero el segundo y el séptimo y el octavo, el segundo y el octavo son uruguayos. O sea, de la Argentina, te diría, soy el séptimo de los mejores. De mi categoría, de 50 a 54 años. Entonces, es un orgullo, porque hace 3, 4 años atrás, la primera vez que fui, de 370 llegué a 313. Fuimos mejorando y, bueno, nos encontramos en esta situación y la familia va atrás tuyo. Y necesitas todo el apoyo, porque que yo me sienta a la mesa y mi señora no coma lo mismo, no me haga la comida que yo necesito y ella come otra cosa, no vas a lograr el resultado. Entonces, va todo en conjunto, el entrenamiento, la dieta, el cuidado, el descanso. Yo creo que llegamos en las mejores condiciones a esta carrera que le apuntamos, ¿no? Le apuntamos para lograr lo de esto.